Hola a todos, mi nombre es Harold de Descubresudconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de la autoconciencia, de cuatro claves para desarrollar la autoconciencia. Empecemos por decir que la conciencia es básicamente darnos de cuenta de las cosas. Es decir, por ejemplo, en la antigüedad no había conciencia de que echar basura a los ríos era algo perjudicial, ¿cierto? No había esa conciencia global. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que hacer esa actividad pues contamina los ríos que es un agua que finalmente necesitamos nosotros para consumir y para vivir y bueno, muchas cosas, ¿cierto? Pues hay un acto de conciencia. Y este acto de conciencia es más hacia unas circunstancias externas que es importantísimo. Lo que vamos a hablar en este video es la autoconciencia, es decir, reconocer nuestra realidad, identificar la naturaleza de nuestras acciones y de las consecuencias de nuestros actos, que es lo que finalmente nos va a ayudar a superar cierto tipo de circunstancias. Y bueno, antes de pasar a esas cuatro claves vamos a hablar acerca de que, de algo que, de ciertas circunstancias que no nos permite avanzar, ¿sí? No nos permite salir como de un sueño psicológico, como lo mencionan algunos, como de esa inconsciencia, de ese automatismo, de esa mecanicidad que vivimos y que no nos permite reflexionar y desarrollar esa autoconciencia, ¿sí? Y lo uno es, tiene que ver mucho con la saturación de información. Es decir, hoy en día vivimos en una sociedad saturada de información, pues gracias al Internet, que obviamente, pues eso nos ayuda a generar nuevos niveles de reflexiones, de darnos de cuenta de ciertas cosas. Pero como es tanta la información y como nuestro cerebro no es capaz de aislarse de algo que esté viendo, sino que el cerebro reacciona a absolutamente todo lo que sucede y ve y opina, ¿cierto? Ya lo he dicho en otros videos, por ejemplo, vas por la calle y ves que alguien golpea a un animalito, ¿cierto? Pues tú simplemente no vas a hacer como si no hubiera sucedido nada, ¿cierto? Tú generas una reacción. Pues entonces, así como con este ejemplo, nuestra mente reacciona a toda una cantidad de cosas que vemos en el día, ¿sí? Que si la foto del Facebook, que si el comercial de televisión, que si el viaje a Cancún, etc. Todo, esa información llega a nuestra mente y nuestra mente tiene que hacer algo con eso, ¿cierto? Pero como no es capaz de procesar tanta información que le llega al mismo tiempo y ubicarla y organizarla, pues entonces, ¿qué hace? No satura, ¿sí? Y produce un efecto como de adormecimiento, ¿sí? Como de pesadez. Es como cuando tú has comido mucho, te has llenado tu estómago y tú te sientes pesado, ¿cierto? Pero lo mismo es con el pensamiento cuando está saturado y lleno de información, como que no nos permite pensar con claridad, ¿sí? Porque está saturado. Entonces, es ahí un inconveniente. Otro inconveniente que no permite desarrollar ese tipo de autoconciencia de la que les hablo tiene que ver con mucho conocimiento sin aplicarlo, ¿sí? Por ejemplo, los libros. Los libros son importantes porque ayudan mucho a ordenar ideas, a combinar ideas, a ver cosas desde otro punto de vista que para aprenderlo nos llevaría muchísimo tiempo y muchísimos años de experiencia y error, ¿cierto? Entonces, todos esos conocimientos de los libros nos ayudan a estructurar el pensamiento. Pero, ¿qué sucede? Cuando nos saturamos de conocimiento de libros y no lo aplicamos, entonces genera una falsa percepción de la realidad, ¿sí? Porque realmente del pensamiento a la realidad hay muchísimos kilómetros, ¿sí? No es lo mismo tener una idea de negocio que tú llegar, montar un negocio y sacarlo adelante. Es que hay kilómetros, ¿sí? Pues entonces así prácticamente con todo, ¿sí? Sí, no es lo mismo, por ejemplo, pensar tú cómo hablar frente al público y leerte todos los manuales acerca de hablar en público y otra cosa es cuando tú te sientas y te paras y empiezas a hablar al público, ¿sí? Entonces, espero que me entiendan esto de lo importante que es tomar un conocimiento y empezar a aplicarlo porque a partir de ahí es donde viene la conciencia, ¿sí? Del resto solamente es información y ya mucha saturación de información empieza a generar una falsa percepción de la realidad, ¿sí? Entonces de ahí surgen los teóricos, las teorías que todo, por ejemplo, y teóricos somos todos, ¿cierto? Por ejemplo, vemos un partido de fútbol y ya damos nuestra opinión y creemos que sabemos más que la persona que lleva años en esa labor y que lo está haciendo de primera mano, ¿cierto? Entonces, así funciona y eso no sería inconveniente si fuera que nuestra teoría fuera con respecto al partido de fútbol, resulta que esa teoría está en ese aspecto de nuestra propia vida, ¿sí? Y ahí es donde está el problema porque es que el problema es que si nosotros tenemos una falsa percepción acerca de nuestra vida, de nuestra realidad y de nosotros mismos, pues entonces es grave, grave porque a partir de esas malas percepciones pues empezamos a tomar unas malas decisiones, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de la experiencia para empezar a corroborar conocimientos y eso pues vamos a hablar ahorita dentro de las claves. Lo otro es que vivimos en una cultura de la evasión y de la justificación de absolutamente todo, ¿sí? Y a partir de ahí, y así es muy difícil superar, es que definitivamente, ¿sí? Porque hoy en día a todos le damos una explicación y una justificación. Entonces, la persona, por ejemplo, le está sucediendo una situación difícil y ya muchos lo asocian que es una prueba, ¿sí? Entonces, que como es una prueba, pues entonces, ¿qué cantidad de pruebas está sucediendo en mi vida? En vez de decir qué pruebas, debería estar pensando, bueno, ¿cómo hago yo para que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿cierto? Y así, con cada cosa que se vaya presentando, irlas superando, ¿sí? O por ejemplo, los problemas, ¿sí? Es que esto es algo que tengo que aprender. Bueno, si bien eso es cierto, pero no pegarse de eso para aceptar esa situación en tu vida, ¿sí? Si bien, sino simplemente superar, superar. Así es que tiene que estar enfocado el pensamiento, porque es la manera de empezar a escapar de cosas que nos atan a situaciones que quizás no queremos vivir, ¿sí? Entonces, a todos le encontramos justificación que si vayamos, entonces, ¿qué es porque estaba empezando, sí? Que lo que yo siempre he dicho, que empezamos a echarle la responsabilidad de las cosas que nos suceden a factores externos, ¿sí? Que al abuelo, que si al gobierno, al familiar, bueno, etcétera, ¿sí? Todo, para todo tenemos una justificación. Y eso nos impide experimentar las situaciones y por lo tanto desarrollar conciencia. Entonces, he ahí la dificultad. Ahora hablemos de las cuatro famosas claves para desarrollar la autoconciencia, ¿sí? Bien, la primera de esas claves tiene que ver con aprender a mirar la naturaleza de las cosas y las consecuencias de estas, ¿sí? Entonces, busque las causas de las cosas. Si uno acostumbra su pensamiento a ser frente a cada cosa que sucede en nuestra vida, pues entonces eso nos ayuda a desarrollar conciencia. Por ejemplo, ¿por qué esa persona dice eso, cierto? Cuando tú simplemente no aceptas, sino que preguntas por qué surge eso, entonces a partir de ahí expandes, por así decirlo, expandes la conciencia y como que te conectas con el mundo de las causas y empiezas a mirar la realidad, otro tipo de realidad, ¿sí? A ver, ¿por qué esa persona siempre llega tarde, sí? Ese tipo de cuestionamientos. ¿Por qué esa persona viste así? Sí, eso nos ayuda a descubrir a las personas desde otro foco más diferente, ¿sí? Eso es interesante, una manera de desarrollar conciencia, una conciencia un poco más amplia de las cosas, ¿sí? ¿Por qué este libro tiene muchas ventas, por así decir, cierto? ¿O por qué no vende? Ese tipo de cuestionamientos es importante. Y lo mismo es respecto a las consecuencias, a las consecuencias de que va a generar algo en nuestra vida, ¿sí? A ver, ¿cómo afecta, por ejemplo, este computador que... o esa mascota, ¿sí? He comprado una mascota, un lindo perrito, ¿cómo afectará mi vida, cierto? Este negocio de emprendimiento, ¿qué consecuencias va a traer a mí a largo plazo, sí? ¿Qué sacrificios voy a tener que hacer? ¿Qué tipo de renuncias? ¿Qué gastos me va a conllevar? ¿Sí? Eso, les menciono el tema del negocio para que lo entendamos más fácil, pero eso hay que aplicarlo a muchas facetas de nuestra vida, ¿sí? Esto que voy a decir, ¿qué consecuencias va a traer? Esta... Este computador o este... que he comprado como... ¿Qué beneficios realmente trae a mi vida? ¿Lo compro por moda? Bueno, ese tipo de cuestionamientos va a ayudar a ampliar, a ampliar nuestra manera de ver las cosas. A ver, ¿este acto qué consecuencias va a traer dentro de algunos años? ¿Sí? Mirar de eso, pues, nos va a ayudar a ampliar las cosas, sino simplemente concentrarnos en mirar y reaccionar, mirar y reaccionar, no. ¿Sí? Sino que ver más allá de las cosas y cuando uno ve más allá, simplemente ya deja de ser tan reactivo. Eso es una clave interesante que se puede aplicar muy fácilmente cuando estemos en algún evento, con personas y con quienes nos rodean y las cosas que llegan a nuestra vida. Es importantísimo, es importantísimo porque es que... Créanme que al aplicarse uno se puede evitar muchas cosas. Por ejemplo, acá en ese momento yo tengo unas lámparas, unas lámparas que están alumbrando, pues, obviamente, para que no se vea más oscuro, ¿cierto? Uno tiene que utilizar unas lámparas que le permitan ver, pues, iluminar el entorno, ¿sí? Pero esas lámparas, pues, están alumbrando a mis ojos, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué consecuencias trae eso para mi vista, cierto? Entonces, con esa sola reflexión uno ya empieza a mirar qué consecuencias y si puede lidiar con esas consecuencias. A partir de ahí uno ya se da cuenta, bueno, si más adelante empieza a doler la vista, pues, entonces, uno dice, bueno, que puede haber una explicación, ¿cierto? Pero si uno no reflexiona acerca de las consecuencias de las cosas y de los actos, pueden suceder cosas y no vamos a saber ni tener menor idea de por qué están sucediendo, ¿sí? Entonces, ahí hay una clave. Una segunda clave es aprender a involucrarse con las cosas que suceden. Es decir, dejar de ser un espectador. Un espectador, ¿quién es un espectador? Aquel que ve todo desde afuera, ¿sí? Y que no se ve a sí mismo desde adentro de las circunstancias, ¿sí? Entonces, cuando vemos todo desde afuera, pues, vemos culpables, vemos errores en los demás, vemos que las circunstancias son injustas, vemos... no tenemos dominio sobre nuestra vida y sobre nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, eres un espectador y al ser espectador eres víctima, ¿sí? Entonces, cuando tú te empiezas a involucrar con las cosas que te suceden, ¿sí? Y te ubicas a ti mismo como el centro de esas cosas, pues, entonces, vas a ser también el inicio y el centro de la solución, ¿sí? Si tú quieres ver las cosas con claridad, tienes que aprender a ubicarte y a conectarte con el mundo de las causas, ¿sí? Y es a partir de ubicarte a ti en el centro de las circunstancias que te vas a encontrar más fácilmente con las causas, ¿sí? Cuando tú eres un espectador y cuando tú ves las cosas desde afuera, es difícil conectarse con las causas de las cosas que suceden, ¿sí? Es difícil empezar a modificar las situaciones, ¿sí? Pero cuando tú te ubicas en el centro, porque el centro está en todas partes, ¿sí? Entonces, si tú te ubicas en el centro, automáticamente te ubicas en las causas, ¿sí? Espero que se me entienda este concepto que les estoy tratando de explicar, ¿sí? Entonces, cuando tú te consideras y te ubicas a ti mismo dentro de las causas, pues entonces vas a ampliar tu conciencia y vas a ver las cosas de otra manera, ¿sí? Lo cual no puedes hacer si lo ves desde la afuera, donde no estás involucrado con las cosas que te están sucediendo. Es más o menos lo que le quiero decir, entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo otro es que hay que aprender a reconocer nuestra propia realidad. Y es que reconocer nuestra propia realidad es muy difícil. ¿Por qué? Porque es que es difícil verse a uno mismo con los propios ojos, ¿cierto? Y resulta que nuestros propios ojos son esos paradigmas que yo les hablo de, paradigmas, nuestras propias ideas, el amor propio. Imagínense ustedes ver, ser objetivos con el amor propio, sobre ese amor propio, sobre el orgullo, todas esas cosas, es difícil mantener una objetividad, ¿sí? Y, por ejemplo, el estar justificando, ¿sí? Ese tipo de actitud nos es difícil que nos identificar, identificar nuestra propia realidad. Entonces, para identificar nuestra propia realidad tenemos que experimentarnos a nosotros mismos en muchos tipos de circunstancias y situaciones, ¿sí? Por ejemplo, grávese a usted mismo su voz y escúchese. Y verá que va a aprender muchísimo de usted mismo. Por ejemplo, grávese en un video sus gestos. ¿Cómo son sus gestos? Es interesantísimo ver, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de estar en un call center en alguna época de mi vida, es interesante ver, escucharse una de las grabaciones de cómo interactuaba uno con las personas y a partir de eso, por ejemplo, en mi caso me di cuenta de que yo era una persona que da mucho rodeo, ¿sí? Las personas venían buscando explicaciones y soluciones rápidas, pero yo empezaba con, a dar vueltas, ¿sí? A dar explicaciones que a la persona seguramente no le interesaba. Y a partir de ser consciente de eso, fue que yo pude decir, hombre, yo tengo que mejorar eso. Tengo que ir un poco más al grano, más directo y a lo que interesa. Y eso ayudó a mejorar facetas de mi personalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuve esa experiencia donde pude conocerme cómo interactuaba con los demás. Pues entonces, así con cada cosa, entre más experiencia se tenga en distintas circunstancias y en distintos eventos, vamos a poder ampliar nuestra realidad y ser más conscientes de las cosas que suceden en nuestra vida, ¿sí? Y finalmente, una cuarta clave sería que reflexione acerca de la naturaleza de sus propios actos, ¿sí? Como yo les decía, la conciencia externa nos permite darnos de cuenta de las cosas, ¿cierto? Y nosotros sabemos, por ejemplo, muchísimos de los demás, sabemos de por qué llegaron tarde. Lo que yo les decía en el primer punto, ayuda a desarrollar conciencia. Porque yo les decía, bueno, ¿por qué una persona dijo eso? Y ahondamos, ¿cierto? En este caso, este tipo de reflexión es acerca de nuestras propias, de nuestra propia naturaleza y nuestros propios actos, es decir, preguntarse ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy insistiendo con este tema una y otra vez? ¿Por qué he fallado en este tipo de circunstancias? Son cosas que realmente no nos solemos sentar a reflexionar, pero hay importante hacerlo porque a partir de ahí descubrimos acerca de nuestra naturaleza, de nuestros actos. La clave que yo les había dado en un video anterior de que cuando me sentía estresado me preguntaba por qué estaba de mal genio y estresado, ¿sí? Y a partir de ahí empezaba a descubrir y entonces decía, uno dice, por ejemplo, ah, ¿verdad? ¿Qué tal acto? Seguramente me pudo haber incomodado. Entonces, a partir de tú hacer eso empiezas a identificar las con... de cómo los actos y las situaciones que te rodean te empiezan a afectar y obviamente pues empiezas a manejarlas de una mejor manera y a buscar soluciones. Entonces, lo importante que es de verdad empezar a cuestionarse y reflexionar de por qué tus estados de ánimo, por qué tu manera de proceder y de actuar, por qué dices lo que dices, bueno, todas... por qué defiendes algo, por qué atacas algo, por qué... por qué te has propuesto algo, etcétera. Todo eso va a... a sacarte de esa persona reactiva y mecánica que hace las cosas simplemente por impulso y porque tiene unas ideas en la mente, sí, porque son las ideas en la mente las que nos llevan a actuar y más bien cuestionamos esas ideas y ya empezamos como a generar un nuevo tipo de asociaciones y a mirar las cosas de otra manera. Entonces, esas eran las cuatro claves que les quería hablar y bueno, los invito a suscribirse a este canal si no te has suscrito y dale allá abajo dice suscribir, dale click y también hay una parte que dice como notificaciones, ¿sí? para que estés pendiente pues de los nuevos videos que van a ir apareciendo. Entonces, era eso y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!